Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado, este es El Santuario y el día de ayer le dábamos lectura a una publicación muy grave en donde se señala que los narcos del cártel de Sinaloa, del cártel de... dejen quito el eco, bueno, dejemos el eco porque ahorita no lo voy a encontrar, cártel de Sinaloa, cártel de Juárez, cártel de los Beltrán Leiva, los Zetas y múltiples asociaciones delictuosas en Sinaloa, Durango y Chihuahua llegaron al grado de secuestrar pueblos enteros para obligarlos a votar por el PRI, llegaron a fustigar, a decir que no podían entrar a las casillas nadie que no fuera del PRI esto incluso ya con algunas... me escucho un poco bajo, a ver voy a hablar un poquito más fuerte insisto, perdonen por el eco, lo puse para coordinarme con la canción un poquito más pero el asunto es que se siguen sumando de este tipo de datos, de este tipo de confirmaciones que efectivamente el primero de julio no fue nada más el día de la ignorancia, no nada más fue el día de la corrupción fue el día del narco, hayan sin vida a comuneros de Cherán desaparecidos precisamente que los habían levantado desde el día de la elección en Cherán, Michoacán, en este pueblo que se ha revelado en contra de todo el sistema político mexicano ¿por qué? porque no sirve el sistema político mexicano y ellos pues se han separado y sin embargo también pues siguen sufriendo a manos de estos desgraciados por otro lado, en el texto de ayer también escuchábamos, bueno leíamos que el PRI alcoholizó después de haber secuestrado a innumerables indígenas los embriagó para llevarlos a votar por el PRI y hay un video que acaba de publicar también Marjorie Borges en el santuario el PRI regala alcohol a cambio de credenciales de elector todo coordina, todo cuadra pues finalmente es el PRI el PRI de siempre y mucho peor que antes no podemos permitir el fraude electoral permitir y callarnos y hacer que el IFE y el TRIFE confirmen este fraude en donde no, nosotros no votamos la mayoría de los mexicanos no votó no hay ninguna manera de saber quién ganó la elección por la interminable cantidad de violaciones electorales de delitos electorales lo que es muy claro es que no ganó Peña eso es lo único que sí está muy claro por el descontento nacional el descontento en general la ausencia de gente vitoreándolo nadie lo quiere ni siquiera los mismos PRIistas la marcha antifraude anti Peña Nieto en Ocotlán, Jalisco también está en el santuario.org repitiendo este video que lo hemos publicado ya tres veces pero no se nos debe de olvidar que este, el uso de halcones menores de edad lo mismo que hace el crimen organizado para huir de las fuerzas armadas para huir de las fuerzas federales lo usó el PRI para violar uno de los principios fundamentales del voto mexicano que es secreto usaron halcones para saber que la gente votara por ellos impresionante Padre Solalinde regresa a Oaxaca con guardaespaldas y advierte sobre pues todo lo que puede pasar con el PRIato todo lo que nos puede pasar toda la gente que puede morir todo el dinero que se va a perder todo el retraso nacional que vamos a tener si permitimos que el fraude llegue verdaderamente a buen término o a término PRIista en ningún momento el PRI ha sabido gobernar siempre el PRI ha hundido todos los estados que gobierna es una tradición PRIista porque es un partido que está fundado y está fundamentado en que para avanzar hay que ser corrupto no hay ningún PRIista que no sea corrupto y me dirán es que yo soy PRIista y yo no me he robado no conocen a PRIistas cercanos ustedes que han aceptado licitaciones públicas o adjudicaciones directas y no los han denunciado ustedes también son corruptos lo siento no hay PRIistas que no sean corruptos es un partido que así funciona fueron los que institucionalizaron el diezmo son los que institucionalizaron la corrupción en este país pero bueno el padre Solalinde regresa con guardaespaldas y nos avisa que o nos ponemos abusados o nos carga pifas porque no todos podemos traer guardaespaldas balazos y granadazos contra el periódico El Norte como ya se ve informado desde la mañana a las cuatro de la madrugada un grupo armado llegó a las instalaciones de la edición La Silla del periódico El Norte en la avenida Revolución en el sur de Monterrey Nuevo León los delincuentes lanzaron una granada de fragmentación contra esta publicación afortunadamente solo se reportaron daños materiales la de hoy fue la cuarta ocasión que este pues esta edición de Grupo Reforma ha sido atacado sin embargo los hechos violentos dice que no terminarían en eso acá esto no lo había leído déjenme abro por aquí esta cosa no hubo personas lesionadas eso es verdaderamente tranquilizante 12 horas después a las 4 de la tarde otro grupo armado bueno saber si es otro o el mismo es muy difícil pero llegó a las instalaciones de la edición Linda Vista del mismo periódico del Norte ubicadas en la colonia Libertad en el municipio de Guadalupe Nuevo León el grupo armado comenzó a disparar a lugar en plena luz del día y lanzaron otra granada de fragmentación evidentemente como es el narcoestado fallido de Nuevo León gobernado por el crimen organizado encabezado por el PRI el grupo armado no los delincuentes pues huyeron la balacera y el granadaso dejaron daños materiales y hasta el momento afortunadamente parece que ninguna persona lesionada destacando que casualmente estos dos ataques se dan luego de que el Norte el periódico panista por excelencia en Monterrey destapara dos escándalos de corrupción en el gobierno del estado de Nuevo León es decir el caso Metro Rey y las miles de placas extraviadas en el instituto de control vehicular finalmente volvemos a decirlo y no cuesta ningún trabajo darse cuenta de que estos ataques son del PRI para atacar al PAN ¿por qué? porque reforma se atreve a ir en contra de la hegemonía del crimen organizado de los Zetas instituido en Nuevo León Unidad Cívica Cuitseo da un agradecimiento ofrece un agradecimiento para toda la gente que participó en los todos los prep ciudadanos en el foto por voto la gente que nos hizo favor de mandarnos a nosotros a foto por casilla a yo soy antifraude 2012 y todos estos prep ciudadanos que de una o de otra manera lograron están logrando cimbrar al PRI y que pueden ser parte fundamental para que el fraude no se termine de llevar a cabo montaje y burla supuesta compra de votos dice el narco candidato Enrique Peña son infundios absolutos los mexicanos son unos mentirosos una mentira que se hace verdad y que está dañando que han dañado y confundido al ejecutivo federal pobrecito Calderón repito dice Peña son infundios absolutos una mentira que se quiere hacer verdad y que ha pero es que no saben ni hablar de veras no tiene ni gramática su pinche frase una mentira que se quiere hacer verdad que han dañado y confundido al ejecutivo federal ni gramática no sabe lo que es un plural no sabe cuál bueno una frase completamente estúpida más o menos se entiende estas afirmaciones no tienen sustento dice el narco candidato pues no hay pruebas fidedignas los mexicanos por lo tanto todos somos unos mentirosos para Peña Nieto no importa que sean miles y miles y miles y miles de pruebas y que se estén armando expedientes con miles de documentos y miles de actas circunstanciadas para demostrar su pendejada pero dice que somos unos mentirosos los mexicanos él si nos va a enseñar a ser honestos a punta de pistola Enrique Penamiento respondió al presidente Felipe Calderón que las acusaciones de compra de voto por parte del PRI son un montaje todos somos mentirosos todos todos hemos hecho una mofa y una burla al voto libre y razonado de los mexicanos son un montaje de la oposición y de quien no ha reconocido el resultado porque no saben ni hablar de veras ven ustedes la gramática de este hombre imposible siquiera que gesticule una frase sin cometer tres errores gramaticales son infundios absolutos una mentira que se quiere hacer verdad que han dañado y confundido al jefe del ejecutivo en conferencia de prensa el narco candidato del partido más corrupto y más asqueroso y más cerdo de este país el revolucionario institucional lamentó que se recurra al engaño y a la mentira para tratar de distorsionar la elección pobres mexicanos que somos tan tan mentirosos todos tan falaces que estamos usando esta ofuscación de la verdad y que no queremos aceptar que él es el dios de México alabado sea Peña Nieto y que chinga su pinche madre fue evidente la altísima compra de votos de sufragios en los comicios dice Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de comprobarse debe proceder la anulación o invalidación de la elección señaló el ex jefe del gobierno del distrito federal Cuauhtémoc Cárdenas señaló que fue evidente que fue una enorme cantidad de compra de votos y debe ser sancionada con todo rigor y pronto si se comprueban los hechos lo que procede obviamente es la anulación e la invalidación de la elección presidencial hay que ver qué corresponde en entrevista el ex jefe de gobierno capitalino mencionó que la resolución de las autoridades electorales debe ser de la manera más rápida posible no en pinches cuatro semanas como pretende la puta FEPADE porque sin duda no podemos mantener al país en la incertidumbre y algo que me da muchísimo gusto déjenme ver cómo vamos de tiempo vamos bien el dichoso montaje del PRI el yo soy 132 del PRI yo soy 132 MX esta página falsa de la Coparmex de un pendejo de 38 años que se dice estudiante de universidad el imbécil de Manuel Cosío les falló por completo mandaron una serie de mensajes a través de Facebook de email de Twitter fingiendo que son el movimiento yo soy 132 y llamando a cerrar el día de hoy Paseo de la Reforma afortunadamente se la pelaron ¿por qué? porque no tienen ningún poder en internet porque son 5 o 6 personas el PRI en internet que manejan miles de bots pero que afortunadamente la verdad en internet no es la pinche pendejada que nos inventan en la televisión usuarios de Twitter reportaron que nadie fue a reforma por lo cual el montaje ridículo del PRI para tratar de hacer un bloqueo en rechazo en rechazo a Enrique Peña Nieto pues fue un fracaso esta mañana el sitio PRIista de yo soy 132 MX llamó a bloquear estas arterias y de inmediato fue detectado por anónimos fue detectado por las redes sociales fue detectado por los santuaristas por la gente que nos visita en el santuario y denunciado en las redes sociales el grupo PRIista llamaba a tomar Reforma y Prado Norte a las 3 de la tarde imágenes del sitio en ese momento de hecho el llamado era a las 2 según recuerdo nadie se presentó y ahí está la imagen que publica el tuitero muajajajaja y que se difunde en blog de izquierda regresamos en 55 segundos buenos días buenas tardes buenas noches salud gracias